¿Qué es el protocolo de Nagoya? 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 Toda vez que bajo este tipo de normas, solapadamente el Estado empieza a autorizar la experimentación de los recursos genéticos en el Estado, lo que puede poner en grave riesgo la biodiversidad y creo que eso lo comprende bien la Corte de Constitucionalidad. Técnicamente en este momento el CONAP debería dejar de hacer lo que está haciendo porque no tiene una norma que lo sostenga y porque está suspendida por la Corte de Constitucionalidad hasta que sea resuelto en definitiva esta acción. Reconocer a las comunidades quienes han sido las que han resguardado este conocimiento y bajo qué condiciones las comunidades quieren administrar este conocimiento y quién lo va a regir, porque aquí no fueron tomadas en cuenta las autoridades ancestrales en este tipo de decisiones. Y sí están convocando a comunidades, a organizaciones indígenas, pero qué tipo de información les están llevando, de qué forma los están involucrando, es lo que nosotros cuestionamos también acá. Y también como doble amenaza, junto al protocolo de Nagoya, también están trabajando por la implementación del protocolo de Cartagena. Que el protocolo de Cartagena también es otro instrumento que también nosotros miramos muy fuerte la amenaza derivada de que este ya promueve la liberación, la experimentación, la comercialización de transgénicos aquí en Guatemala. Y de esta cuenta ellos ya implementaron la política nacional de organismos vivos genéticamente modificados para luego ellos establecer ya un reglamento para la modificación genética de transgénicos aquí en Guatemala y promover la libre experimentación. Entonces consideramos que el primer inicio es la apropiación de los recursos genéticos a través del protocolo de Nagoya. Media vez se han expropiado los recursos genéticos, sean estas, semillas, plantas, toda la biodiversidad que integra todos los territorios indígenas, ya estando en manos de las empresas transnacionales, ya es más fácil concesionar, patentar y privatizar la vida. Fuera de las acciones legales que piensan tomar, ¿qué otro tipo de acciones se pueden tomar en este caso? Lamentablemente, estos hechos que hemos visto en los últimos años, a nivel de las políticas públicas, a nivel de los matos jurídicos, evidencia, digamos, que hay dos concepciones de desarrollo en nuestro país. De esa manera es que como autoridades ancestrales, como comunidades indígenas de todo el país, nos preocupamos porque vemos que, por un lado, desde 1989, digamos, tenemos el convenio 169, en donde realmente, digamos, es obligado al Estado a consultar a los pueblos sobre esta cuestión. Sin embargo, cuando vemos la actitud del Estado a través de sus instituciones, como ya mencionaban acá los compañeros, el decreto 6, 2014, digamos, pasa de urgencia nacional, sin importar la consulta, sin importar el tema de las autoridades ancestrales, el tema de las comunidades de los pueblos indígenas en Guatemala. Entonces, esto nos hace evidenciar las dos concepciones. Por un lado, el mundo o la concepción de desarrollo desde el mundo occidental, donde solo únicamente se busca la exploración, la explotación de todos los recursos, mientras los pueblos tienen otra concepción, que es la defensa, es el cuidado de todos los seres vivos, de toda la naturaleza, de todo el territorio. Por eso es que se está hablando desde los pueblos, la defensa del territorio, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con los mismos seres humanos. Entonces, esto creo que, digamos, desde el punto de vista de los pueblos, es lamentable que esto esté sucediendo hasta la fecha, porque lo único que se está buscando es tratar de exterminar con todo lo que hay en esta tierra, en este país. ¿Fuera del campo nacional van a plantear algo en el campo internacional? ¿Debido que esto se está dando fuera de Guatemala, según usted explica? Yo creo que este espacio, por ejemplo, es una alianza nacional de protección a la biodiversidad, y también está aglutinando a las diferentes autoridades ancestrales de los cuatro puntos cardinales. Acá tenemos algunas autoridades del pueblo Xinka, del pueblo Quechí, del pueblo Maya. Y creo que también es importante hacer ver que estos tratados internacionales, digamos, no tienen la participación de la sociedad civil, que por lo mismo carecen de una legitimidad, tienen incoherencias entre los mismos tratados internacionales, porque tenemos el convenio de diversidad biológica, de que desprenden a Goya, que tiene que ver con el conocimiento ancestral, y Cartagena, que tiene que ver estrictamente con lo que son las semillas, la manipulación genética de semillas. Creo que ahí hay un riesgo importante que tenemos que analizar desde los pueblos indígenas, que es la apropiación y la comercialización y la privatización de la biodiversidad. El interés primario es de las empresas, el segundo es académico, de las academias, claro, a favor de la empresa. Nosotros participamos también directamente en una comisión de la FAO en Roma, donde se puede hacer un análisis y también una oposición a, digamos, artículos que se están violando con esos tratados, como es el artículo 6 y 9 del Tratado Internacional de Recursos Pitogenéticos, donde habla de los derechos del agricultor y del uso sostenible de los recursos pitogenéticos. Estos se incumplen, no se trabajan en Guatemala, no se trabajan en ningún nivel nacional e internacional. También hay un programa que le llaman DIPSIC, este programa lo que tiende es a hacer una secuencia genética del maíz y eso automáticamente implica la patente de estos maíces, para lo cual Guatemala ha ratificado todos estos tratados. Entonces nosotros participando en espacios internacionales, también hacemos la denuncia internacional, lo llevamos a la denuncia de los derechos humanos también y cómo se viola esta consulta a los pueblos, no hay ninguna participación representativa realmente de los pueblos indígenas en estos tratados. Creo que ahora en noviembre o diciembre más o menos, se va a celebrar en Cancún el próximo evento que va a tratar sobre Nagoya y nosotros a nivel internacional también nos estamos organizando para poder hacer una protesta fuerte sobre estos tratados, poder cuestionar también la participación de la sociedad civil, de quién son las semillas, las semillas no pueden ser de las empresas, las empresas no están pagando ningún beneficio por el uso que están teniendo de ellas, que se están apropiando de todo el conocimiento de abuelas y abuelos, no están generando ningún beneficio a las comunidades, más bien los tratados internacionales han aumentado su aprobación y su implementación en Guatemala a partir de este gobierno del Partido Patriota. O sea, no es coincidencia todo esto, o sea, comenzaron con ellos en el 2010 así de manera fuerte, atacando toda la biodiversidad, incluso promoviendo que consultores de empresas como Singenta participen en tratados como el de Rotterdam, que tiene que ver con la regulación de agrotóxicos, como el Paraguay, que afecta, es uno de los más cancerígenos que se usa en Guatemala, por lo que podemos ver muchos suicidios en el campo. Y esto se promueve a través de las empresas, no es a través de las poblaciones campesinas e indígenas. Entonces, a nivel internacional, nosotros también estamos actuando, creo que vamos a tener ahora, también en octubre, es la reunión del Tratado de Recursos Pitogenéticos, y también vamos a hacer una nueva oposición a cómo se está dando la participación y la aplicación de estos tratados, pues que no se están cumpliendo, solo están favoreciendo al comercio internacional. Creo que es importante que la población que conozca todos estos tratados, que el CONAP, que es uno de los principales en promover todas estas políticas, también se detracte, porque es una incoherencia su trabajo. Por un lado promueve biodiversidad, y por otro lado promueve transgénicos en el país. Entonces, para personas como el señor Azurdia, César Azurdia, que es el genetista de Guatemala, es una contradicción grande lo que él hace, y debería tener mayor ética profesional en este sentido. Creo que son personas que deben de ser también cuestionadas de su trabajo que hacen, porque en Guatemala tenemos pocos científicos, y de los pocos están a favor de las empresas, y no de las necesidades de los pueblos. Creo que eso también hay que recalcarlo. ¿Existe alguna propuesta de iniciativa de ley por parte de las organizaciones y los pueblos que pueda regular lo que están planteando? Bueno, en este momento se está trabajando en una política de protección a la biodiversidad. Una política que pueda ser aplicada a nivel local, a nivel comunitario, pero que no obligue a patentar, no obligue a entregar nuestra semilla, nuestra biodiversidad, porque para nosotros la semilla va asociada al conocimiento ancestral indígena y campesino, no a cualquier conocimiento ancestral. Entonces, estamos trabajando en una política de esto, yo creo que es importante también cómo lo vamos a socializar, y también en este momento se encuentran en un proceso de consulta a nivel local, a nivel de las comunidades, y esperamos ya en algún momento poderla ser más pública, para que sea del interés de todas las cuatimantejas. ¡Gracias! 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 Todas las políticas, decretos, leyes, reglamentos que vayan en contra de la vida, de la cosmovisión, de la cultura, de la ciencia, de las artes, de la tecnología, que los pueblos indígenas de este país existen. Estamos luchando, seguiremos luchando contra el capitalismo y el neoliberalismo que quiere adueñarse, comercializar, privatizar toda la riqueza de la madre naturaleza. Nosotros como hombres y mujeres de maíz estamos alimentándonos alimentándonos de ella. No es casual que también existen algunas leyes que protegen como la ley del patrimonio cultural como es el maíz. Es una lucha también que se ha hecho. Tenemos una diversidad de semillas. Seguiremos sembrando nuestras semillas nativas ancestrales. Estaremos cultivando el maíz, el frijol y todas las especias que nos sirven para alimentar y vivir y convivir con la madre naturaleza. Exigimos al Estado de Guatemala y sus instancias que es responsabilidad en este caso de la Corte Suprema de Justicia anular en definitiva este decreto que lesiona grandemente a los pueblos indígenas en Guatemala. Pedimos a las empresas al gobierno respetar la vivencia la convivencia que nosotros tenemos como pueblos con una cultura con una disposición. de la Corte Suprema ¡Suscríbete al canal! Gracias.